Los cuartos de final de la Copa Luinort. Capi será mi oponente. Nunca tuvimos nuestra revancha después de la batalla en la Ribera, así que ahora podremos ajustar el marcador. Me alegra que esta vez finalmente podré hacerlo explotar. En el siguiente episodio de Beyblade Burst Turbo, Achilles contra Roktabor. ¡Tres, dos, uno, let it rip!